Fue aplazado este jueves el inicio del juicio de fondo contra los acusados de rociar ácido del diablo a una mujer en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Tomás Joendry Brito Paula y Eury Giancarlos Rosario actualmente cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vistal Valle. Recordamos que la pasada semana el Tribunal rechazó el cese de la prisión preventiva por falta de presentación de la resolución que impuso la medida de coerción al inicio del proceso. En relación al acusado de ser autor intelectual del hecho, José Manuel Paulino, le fue variada la prisión preventiva por una garantía económica de 5 millones de pesos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.